La familia Fuentes Rogel madrugó para ser de los primeros en votar este domingo 2 de junio. Anelis y Sergio, madre y padre respectivamente, llegaron acompañados de sus hijos con el objetivo de que fueran testigos del proceso electoral. Así es, así es. Ellos, de hecho, tienen su candidato favorito, no lo vamos a preguntar porque es este... Pues obviamente nosotros les hablamos de nuestras ideologías y que ellos también cuando sean mayores puedan participar, ¿no? Yo creo que desde chiquitos vean cómo es el proceso. Sí, de hecho, ellos van a tachar la boleta. Ok. ¿Los invitaste para que...? Sí, claro. Sí, sí, sí. La familia Lázaro Carrasco también llevó a los más pequeños de la casa a la casilla. Lo que estos orgullosos padres de familia hicieron no fue más que motivar a sus hijos e inculcarles la importancia de hacer valer el derecho a votar. Es importante porque se decide el futuro de un país, entonces ellos se van a quedar con esa parte. Claro. Sí, entonces tienen que saber elegir. Así es. Entonces, ¿usted qué hijo lo llevo para que también...? Claro, para que también aprenda y pueda ver sobre lo de la política. Y que de grande también lo hagan valer su derecho, ¿no? Así es. Decenas de niños de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río acompañaron a sus padres en este proceso electoral. En un futuro, cuando cumplan la mayoría de edad, podrán hacer lo propio. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.